ha caído una helada muchacho y no es joda mira cómo está el pastito el parquecito mira cómo está mi plantita a las orejas de Panti está achucharrada la negra así no más de simple y mira cómo está para el lado del campo para el lado del vecino está todo blanco el campo el caballo está en el campo el agua en las piletas está todo escarchadito mire cómo está y no es broma miren ahí se nota la escarcha jaja no está como para meter la mano en el agua mire cómo está todo el parque esto sí que no es joda dijo mire para el lado de los voces mire tengo los caballos me cierro alguno algún huchito el corralito acá y para el lado del campo ni que eso se va mejor para no tanto mire cómo están mis rosas están todas congeladas no joda mire mire cómo están Pantiesa las negras Miren como está el naranjo El naranjo está Blanquito De verde pasó blanco Miren el pino muchacho como está Está blanquito En vez de verde el negro Y no es broma Esto sí que no es joda Está congelada en el lomo Miren como está Miren como está en la clina Miren como se ven los caballitos Una tordiza casi no se ve Porque blanca Los suyos pueden ser arbolitos de navidad Miren como están Miren lo que es el campo del vecino Está todo congelado No juegas Miren Está todo congelado Y no es broma El advantageo congelado Miren como estoy en la clina Miren como está Miren como está Miren Gracias por ver el video.